Bueno, acá estamos siguiendo trabajando en lo que nos gusta, que es la danza, con los grupos, siempre, bueno, teniendo la prevención y el cuidado que corresponde, y bueno, que nos han dado los chicos de bioseguridad, con los profesores, bueno, estamos tomando todos los recaudos necesarios, así que bueno, gracias a Dios, en los lugares, en los salones de baile, que hay en Maquena, o en los gimnasios, no ha habido contagios, así que bueno, eso es una buena noticia, de que estamos haciendo bien las cosas y que la gente puede confiar para ir a hacer sus actividades en los diferentes lugares. Puchu, bueno, ¿qué cantidad de chicos o jóvenes estás teniendo en este momento, tanto si en Los Pioneros como en Dan James? Bueno, la gente se ha volcado bastante a hacer una actividad, bueno, hemos dividido muchísimos turnos, dado que, bueno, tenemos que tener una cierta cantidad de personas dentro del salón, así que bueno, dentro, cálculo, que más o menos no lo he contado, pero el Dan James debe tener alrededor de 60 y 70 alumnos, y con Pioneros de Forté lo mismo también, así que entre las dos academias, alrededor de 120, 130 alumnos. Es decir, un buen número, teniendo en cuenta que se está en una situación muy compleja sanitariamente hablando, ¿no? Pero bueno, cumpliendo el protocolo, como vos decís, está bueno que se pueda realizar esto. Sí, por eso mismo, son mucha cantidad de gente, bueno, estamos en diferentes horarios, para que no se aglomere mucha gente en los lugares, y la verdad que sí, hasta ahora venimos, gracias a Dios, venimos cumpliendo con todo, todos los meses que hemos podido trabajar. Estuvimos trabajando lo que es, bueno, los primeros días de marzo, que es, bueno, todo lo que es la pandemia en Argentina. Estuvimos trabajando el mes de julio, que nos fue bien también, y bueno, estuvimos trabajando, empezamos en septiembre, ahora estamos terminando octubre, y bueno, bastante bien con todas las prevenciones que tenemos que tomar. ¿Tuvieron algunas complicaciones cuando, bueno, se restringió un poco el horario a partir de las 20 hasta las 6? Sí, tuvimos complicaciones, porque bueno, hay mucha gente que trabaja a las 20 horas, trabaja hasta las 20 horas, y bueno, esa gente tuvimos que reacomodarla en diferentes turnos, y horario, bueno, hablando con los distintos profesores, más que no, bueno, es un horario que explico para nuestro laburo, y bueno, pero también apoyando esta medida para que también podamos, de una vez por todas, en algún momento poder salir de la situación de nuestro pueblo y de la Argentina. Puchu, ¿hay personas mayores que están yendo a baile, o de alguna manera por una cuestión de la edad no se reciben? Mirá, estamos trabajando con personas de 65 años para abajo, vendría a ser. Sí, sí. En realidad, personas grandes, grandes, tengo los adultos pioneros, pero bueno, son muy poquitos los que van, son dos o tres que están ahí al límite, 63 años, 62, pero bueno, tenemos todos los cuidados correspondientes, tratamos de que hagan figuras sueltas, por el folclore, bueno, tienen lo que es la toma de la mano, o la toma del cuerpo, bueno, tratamos de hacer otros movimientos, otros ejercicios, para que, bueno, ellos tampoco corran riesgo, y bueno, y nosotros podamos trabajar tranquilos, y bueno, y divirtiéndonos, que es lo principal para despejar la mente en todo este momento. Por último, bueno, quedan prácticamente dos meses para fin de año, ¿virtualmente está previsto? ¿Están organizando algo? ¿Tenés idea de que puede haber algún proyecto para hacerlo, digamos, como un cierre virtualmente? Sí, Roque, vos sabés que tenemos programado un cierre nuestro virtual, donde seguramente te vamos a estar mandando la invitación, estamos trabajando sobre, bueno, la temática que estamos trabajando es sobre los sentimientos, sentimientos de tristeza, alegría y demás, bueno, le estamos dando forma a ese proyecto, y bueno, esto lo vamos a pasar seguramente en YouTube y demás. También quería contarte de que tuvimos una competencia virtual, con la gente de los pioneros del folclore, que fue una competencia que se hizo en Gualicho, acá en Molde, que se hace todos los años, este es el octavo año que se hizo, y la verdad que había 54 academias, en forma virtual eran terribles los trabajos que había, de todos lados de la Argentina, y bueno, estuvimos presentando algunos rubros, en el cual tuvimos algunos premios, en la categoría infantil tuvimos tercer premio, en el conjunto tradicional, y en la categoría adulta tuvimos primer premio, con los adultos, así que bueno, muy contento, porque era un logro, ganar un primer premio, un tercer premio, es muchísimo, para ver tanta cantidad de academias. Sí, y además, algo virtual, que por ahí, uno no estaba acostumbrado, más allá, bueno, uno siempre está acostumbrado a la presencia, física, para ver las figuras, pero qué bueno también, un aprendizaje más sobre este tema, ¿no? Sí, la verdad que, porque es otro desafío, es lindo también a la vez, porque uno está con, con la adrenalina de verse en el video, de competir contra otra gente, que por ahí, no tenías la posibilidad, por los costos de viaje, de medirte con gente de Salta, con gente del Sur, con gente de Buenos Aires, entonces es muy lindo eso también, como para saber dónde estábamos parados, y bueno, y cómo estábamos realizando el trabajo, así que, súper contento con el proceso, porque fue un, un laburo, inmenso, lo que hicieron, Gualicho ahí, de la competencia, y bueno, y obtener premio, decían buenos chicos, un premio, era un logro, eh, así que bueno, dentro de, creo del Parcalunto Río Cuarto, y del Sur nuestro, junto con la gente de Valle, eh, pudimos representar, muy bien a la, a Córdoba, vendría a ser la provincia de Córdoba. Pucho, te mando un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roque, abrazo para vos, y para toda la gente, y bueno, perdón, antes, quería contarte, que también con Dan James, tenemos una competencia virtual en diciembre, que es a nivel latinoamericano, o sea, que tenemos que, y es en vivo, o sea, que el día que nos toque, con todos los protocolos, con barbijos, sin tocarse, sí, 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 con todos los protocolos que corresponde a la virtualidad, vamos a hacer una competencia en diciembre, donde van a competir gente de Chile, de Brasil, de Venezuela, bueno, muchísimos países latinoamericanos, así que va a estar muy lindo también para medirse, y bueno, y para ver dónde nosotros estamos parados.